Hola, 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 saludos a todas las personas que me pueden ver en el día de hoy. Yo soy Larimar y nos encontramos en el espacio Larimar Cuba, aquí en YouTube. Sí, en nuestra casa, la casa de todos. Hoy quiero decirles a ustedes por qué llevo mi pañuelo. Bueno, primero, para protegerme del sol. Segundo, para rendir tributo a nuestros africanos, es decir, a nuestros anfitriones. Y tercero, para protegerme del COVID-19. Bueno, señores, hoy les quiero enseñar con este pequeño video cómo yo ubico este clásico, que es el que más me gusta, pañuelos y estilos míos, aquí en La Gambia. Este nudo yo lo aprendí con una gambiana. Y bueno, es súper fácil. El video del día de hoy se lo voy a dedicar a Yadira Barbeito Félico, mi tía que me está pidiendo desde hace rato que le enseñe cómo llevo mi turbante. Bueno, mi pañueleta es grande. Yo la divido en dos partes, mitad y mitad, y la ubico hacia atrás, es decir, en mi pelo. Llevo extremos con extremos y los cruzo. Yadira Barbeito Félico 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 Félic y lo vuelves a cruzar, extremo con extremo. Yo hago una trenza de 2, lo ubico en la parte de atrás y ya está. ¿Ves qué fácil? Usted también puede llevarlo. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, te invito, suscríbete, comparte, activa la campanita y acompáñanos. Muy importante, acompáñanos. Si te gustó el vídeo, dale like y si no, a toda su disposición. Cuídese mucho, protéjase del COVID-19 y manténgase en contacto con nosotros. Un abrazo y bendiciones.